¿Qué es el Banco Central? ¿Sólo me van a sacar el día que lo vendan y como parte del mobiliario que vendieron? Sí, o más o menos decir, el día que cierren el banco, revisen porque yo estoy de al lado adentro. ¿Es posible querer así una institución? En realidad, lo que trae implícito muchas veces ese comentario es un agradecimiento. Yo lo he dicho más de una vez y no me da empacho en repetirlo. Yo creo que he tenido la fortuna de estar en un lugar en donde por la capacitación que tengo y por la tarea que puedo llevar adelante, tengo una muy buena remuneración que me ha permitido darle a mis hijos una calidad de vida que quizás de otra manera hubiera sido imposible. Entonces, más que amor, lo que hay es un sentido claro de agradecimiento que incluso hace que yo tenga un respeto institucional que me enoja hasta cuando hay cuestionamiento a los funcionarios públicos. Cuando hay alguien que viene y dice, eh, pues este es el funcionario público... Se atas con la camiseta... No, 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 pará. Digo, funcionario público, como en todos lados, hay buenos y malos. Y yo no acepto, yo cumplo lo que tengo que hacer, lo trato de hacer de la mejor manera posible, incluso ahora que yo no estoy en el banco, estoy en comisión fuera del banco, yo eso lo respeto a rajatabla, sí, digo, porque me parece que es la manera que también tenemos cada uno de nosotros de respetar al Estado que somos nosotros, ¿no? O sea, el Estado, esa intelequia del Estado, ah, que... No, sos vos, soy yo. Es respetarnos a nosotros mismos. Exactamente. Y si vos no podés llegar a tener un poco de respeto por eso, no tenés respeto por nada. Es mentira. No podés. Tenés mucho más puesta entonces la camiseta de funcionario del Banco Central que la del gremio de periodistas deportivos. No, la del gremio de periodistas deportivos no me la pongo ni... No, no, no. No, la que tengo sí puesta es la de 13 a ser. Claro, pero no la del conjunto. También, yo tengo ahí... A ver, no sé si es una virtud, pero yo tengo un agradecimiento. Siempre se lo he dicho más de una vez al profe, y yo estoy convencido, él tomó una decisión en un momento determinado que a mí me cambió la vida desde el punto de vista periodístico y a su vez era un riesgo que era demasiado grande para lo que podía llegar a estar en juego. Porque dejar lo que había sido hasta ese momento que un relator como Néstor Moreno fuera el principal y que pasara yo un González más de la guía era una... para mí era una apuesta muy arriesgada. Bueno, ya que entraste en eso, igual quiero agregar una particularidad del riesgo que tomó el profe. Es muy común, o ha sido muy común durante años, no sé si lo sigue siendo ahora, que en el periodismo deportivo aparezco yo, tengo una buena cartera de clientes a los cuales me recorro la calle de los rulemanes, tengo ocho avisos, vengo a relatar a tu transmisión y me abren la puerta porque llegué con ese dinero. Vos llegaste con una pregunta de ¿puedo relatar un día en un partido de liguilla? Sí, sí. Y sin un anunciante atrás, cosa que has mantenido coherentemente hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Un par de 20 años. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en algo que a alguien nos gusta y de que nos paguen, siempre. Y eso es algo que me parece que no es una... algo menor. Señor, yo tengo además, y lo digo con orgullo, la fortuna de que un día llegó Víctor Hugo Morales en pleno Mundial de Sudáfrica. Había quedado eliminado Argentina y el que seguía en carrera era Uruguay. Y se ofreció para transmitir desde Sudáfrica los partidos de Uruguay por la radio y el profe le dijeron que no. Que ellos tenían relator y yo que estaba transmitiendo los partidos desde Montevideo iba a ser el que transmitiera los partidos de Uruguay hasta el final. Ahí va. No es algo frecuente. No. Pero además me imagino que... ¿Cómo llamarlo? Esa defensa de un patrón hace que uno después lo defienda al doble. Al doble. No tengas ninguna duda. Es la buena forma de mandar. Yo creo que sí. Y además te hace comprometer de una forma muy especial con el proyecto, con la idea. Igual, esto también lo he dicho muchas veces. A mí nunca nadie me llamó para tentarme ir a otro lado. A veces se me broma con el profe. Tengo precio como cualquiera. Profe, yo estoy contigo a muerte hasta que billetera mate galán. Pero yo no sé si es que eso también está asociado a que, primero, yo no soy tan bueno y, segundo, yo no soy tan barato. Hemos hablado con un funcionario del Banco Central, con un relator. Nos queda hablar con un obispo después de la presentación. En el país de los relatores de fútbol, Álvaro González Márquez se destaca por tener un estilo propio, cargado de picardía a pesar de su fe religiosa. ¿Me estás diciendo recién en este segundito que tuvimos de interrupción que hemos hecho escuela con la cabecera francesa de ganache? Sí, señor. Porque yo confieso que, como siempre la había visto con el hecho consumado, el grano abajo y el café arriba, dije, esto es más fácil que la tabla del uno. Y, bueno, tenía una en casa y el otro día, primero, la proporción, ¿no? Que es todo un tema. Tenía que llevar café al estadio. Ah, para compartir con los compañeros. Un termo de café para transmisión. Exactamente. Entonces, claro, es de un litro y dije, bárbaro. Miré la proporción, eché el café, puse a calentar el agua y digo, es todo, uno más uno, dos. Agua y prensa. ¿Está? Llegué el café, qué bueno que está, qué bueno que está. Y el otro día, mirando uno de los programas de historias propias, veo que vos decís, no, primero se le echa un poco, se espera que hinche, se agrega otro poco más, se espera. Yo digo, lo hice mal. Y ahora, cuando lo vuelvas a hacer, va a ser otra experiencia. El domingo, que me toca llevar de nuevo, lo voy a hinchar. Con toda la paciencia del mundo. Lo que pasa es que nunca tengo tanto tiempo a veces como para hacerlo con tanta paciencia. ¿Fue falta de paciencia lo que hizo que te alejaras de la Iglesia Católica y te pasaras a la Nueva Apostólica? No, en realidad, como tantas cosas... ¿Te sentías encorsetado o qué era? No, no, yo me había distanciado de la Iglesia Católica casi por ese proceso natural que se da cuando uno ingresa en determinada etapa de la vida y va ocupando los espacios y de repente no tiene el contacto tan frecuente que tenía antes y por ende se aleja. Y distintas situaciones llevaron a parte de mi familia a acercarse a la Iglesia Nueva Apostólica. Y entonces, a través de mi madre, yo la conocí y me sentí a gusto. O me sentí identificado con muchas cosas. Que había muchos puntos de contacto con la Iglesia Católica, donde yo había formado, donde me había formado. Y tenía otras cosas que me acercaron. Y en ese acercamiento fue todo un proceso en el cual hasta en un momento me vi comprometido para colaborar, sin darme cuenta demasiado la repercusión que eso iba a tener luego. En el sentido de que yo empecé a colaborar y a recibir en la puerta y a hacer uno más de ahí. Ya de chico había sido monaguillo de la otra, entonces tenías experiencias. La Iglesia es anfitrionar. Claro, no puedo. Esto está grabado. ¿Qué ha grabado? Estamos grabando. Tomé algún minito, algún cura. Una hostia con dulce de leche antes de consagrar. Alguna cosita, sí, sin querer. Yo vivía entre la Iglesia y la Comisaría. Era cómico y todavía hoy es cómico porque la casa permanece en Atlántida, entre la Iglesia y la Comisaría. Teníamos una gran relación con la Comisaría y una gran relación con la Iglesia. Con todo el poder. Entonces, pero mirá que caí de los dos lados. Una pegatina en el año 80, nos agarraron con mi hermano pegando afiches de la selección interna, creo que en el 82. 82. 82, pegando afiches en Atlántida de madrugada. Y nos corretearon dos policías que no sabían quiénes eran. Nos agarraron y nos llevamos a la Comisaría. Cuando llegamos a la Comisaría, el Comisario dice, ¿qué haces acá? Vaya, vayan para su casa. A ver, cruz, salte del murito. Si no dice, no ir a pedir a tu madre la olla, no nos va a prestar nada. Váyanse. Caía o de un lado o del otro. Y en la Iglesia católica, era un punto de encuentro en Atlántida. A principios de los 80, la vida de Atlántida en invierno a principios de los 80 estaba muy restringida. Claro, había poca gente. Poca, nos conocíamos todos, absolutamente. Todavía era balneario, balneario. Era muy balneario. ¿Tu familia era de las que alquilaba la casa y se iban a otro lado para hacer una diferencia? Sí, sí, sí. Yo tengo récord de mudanza. Sí, te he escuchado decir como 20. 17, 20, sí, sí, una cosa. Era tortuoso. Claro. Porque llegaba a noviembre, pero a la vez también era algo que daba tranquilidad. Entonces, nadie, ninguno se quejaba. Te rompía un poco porque tenías que desarmar todas tus cosas, guardarlas. Irte con lo mínimo para otra casa más chica. Pero sabías que eso daba para pagar la contribución, pagar de repente el auto, la patente del auto, tener cierta estabilidad. Un colchoncito por cualquier imprevisto. Y pasar el invierno, pasar el invierno, que era invierno. O sea, era el 28 de febrero, Atlántida tenía un movimiento de locos. De la gente huyendo. No, de gente a la vuelta. Y al otro día te despertabas y eras como que hubiera una amenaza de bomba y se hubieran ido todos. Y quedaban los de siempre. Te parabas en el medio de la avenida central, en ese momento, y mirabas para un lado y para el otro venía un auto. No había gente ni en Vaipa comprando bizcochos. No, no había nadie. Vaipa empezaba a cerrar los lunes. Era todo decadente y deprimente. Cerraba el cine, cerraba la maquinita. El hotel. Todo, todo, todo. Y quedábamos en lo de siempre. Y lo que había era el liceo, el junior, los que vivíamos más al lado del bañario, que íbamos a jugar al fútbol, y la iglesia, en donde el cura permitía que hiciéramos campeonatos de fútbol en el fondo. Hicieron bailes, ¿no? Que hiciéramos bailes en el salón parroquial, que nos juntáramos, yo qué sé. Era todo muy cercano. Después, con el tiempo, uno va tomando cierta distancia. Las obligaciones de la vida, de repente, te van llevando por otros caminos. Hasta que se dio este encuentro con la iglesia no apostólica. Y te sumás, como decís, y empezás a colaborar y a tener una participación activa, me sale decirlo. Sí, sí. Y empezás a ascender también la estructura. Sí, porque ahí te preguntan una vez si querés colaborar, decís que sí. Y ya está. Y no te vuelven a preguntar hasta que llegó un momento en donde ya era un paso demasiado importante, que era cuando iba a recibir el ministerio de obispo, me volvieron a preguntar ahí. ¿Estás seguro? Sí. Y tanto, la primera no, pero esta decisión fue tomada en familia. Por eso también cuando... Claro, podés quitarle horas a la familia. Sí, muchas. Muchas, porque yo tenía en ese momento, llegaba a atender un área de 50 iglesias que estaban desde Artigas hasta el Chuy. ¿Qué quieres ir a atender 50 iglesias? Y visitar, ir a hacer reuniones, sermones, para decirlo. Ir a hacer misas. Exactamente, exactamente. Entonces tenía que armar un cronograma de visita, iba recorriendo distintos lugares. Vivías en la ruta. Y claro, porque además entre medio tenía el banco y tenía la radio. Y tenía a mi familia. Entonces era un mix que había que equilibrar. Siempre me decían, los que estaban más o menos, ¿cómo hacés para cambiar el chip? Yo no cambio el chip, soy el mismo en todos lados. Lo único que tengo es alguna precaución. Claro. En el radio digo alguna cosa, en el banco digo alguna cosa y en la iglesia digo algunas cosas. Capaz que digo la misma en las tres, porque yo soy una sola. No soy tres personas. Pero las formas tenían algunas particularidades. Seguís, ahora que se me vino una cosa a la cabeza. Estuviste y te mantuviste como obispo hasta que te divorciaste. Sí, hasta que me separé. Porque entendías, y esto me resultó interesantísimo, entendías que no había una coherencia entre lo que predicabas y lo que estaba haciendo tu vida personal. Si me ocurrió ahora, cuando decíamos esto de los quites de tiempo a la familia, ¿hasta dónde no de repente decís, che, no habré descuidado por estar tan metido acá? A ver. Pensando en esto decías del equilibrio. Todas las cosas, en retrospectiva uno mira y naturalmente empieza a tratar de encontrar en dónde pudo estar la equivocación o qué se hizo mal para que alguna de las cosas de esas que estaban funcionando todas al mismo tiempo, como dice Mario Vergara, los platitos chinos, todos esos que giran a la misma vez, ¿por qué alguno cayó? Y obviamente, lo primero que naturalmente uno tiene la tendencia a decir es, yo resté tiempo. La pregunta que yo muchas veces me he hecho con el paso del tiempo es si efectivamente resté tiempo o no tuve el cuidado necesario para que el tiempo quedaba siguiera teniendo la misma calidad que tenía que tener. Ahí va. Porque a veces la cantidad tampoco te resuelve las cosas. Y me di cuenta después, porque cuando vi que estaba inmerso en una situación la cual no podía modificar, en el afán de cambiarlo, traté de enmendarlo con tiempos. Y no lo pude enmendar. Porque iba por otro lado. Porque iba por otro lado, porque la calidad de los tiempos perdidos no los recuperás tan fácilmente. Decía recién lo de la coherencia entre lo que predicabas, intuyo yo, cierta defensa de la familia como institución y demás, y lo que te estaba pasando a vos. ¿Cuánto pesa ser coherente? Porque también es decir, estoy soltando un... No es que lo hagas por ego, pero es un puesto de destaque muy lindo en una institución en la que vos depositás tu fe llegar a un grado de obispo. Sí, pero hay algunas cosas que una persona que yo quiero mucho, que quise mucho porque falleció, pero quiero mucho, una vez me dijo, lo más difícil para los creyentes es vivir de acuerdo a la fe que dicen que tienen. Y entonces, de eso yo nunca me olvidé. No lo puedo cumplir a cabalidad, soy un desastre. Entre otras cosas, por eso el que lleva adelante el sermón en la iglesia es el primero que toma la hostia, porque es el primero que tiene que recibir el perdón de los pecados, porque es el primero que... El primer pecado. Porque es algo absolutamente claro. Y entonces, a mí me costó mucho tiempo tomar la decisión. Primero me pedí una licencia, volví a pedir otra licencia. No tenía la fuerza para seguir, para pararme atrás del altar. No encontraba cómo resolver las cosas en mi vida. No tenía la alegría que necesitaba tener para poder contagiar a los demás. Y, de alguna manera también, empezaba a tener momentos en los cuales sentía que podía llegar a cometer errores que ya no solamente me iban a dañar a mí, sino que iban a dañar a la institución y al propio ministerio. Entonces, en un punto, bueno, di un paso al costado con dolor. No fue fácil. Sé que, además, también, a algunos también le produjo dolor ese hecho. Pero, más que nada, porque se da una relación muy cercana en el compartir muchas de las actividades. Pero también, si hoy volviera atrás y me volviera a encontrar en la misma situación, haría lo mismo, quizás, que antes. Claro, ganarías tiempo. Y ganarían tiempo ellos. Exactamente. Y no permitiría... Yo tengo una relación muy particular con la culpa. Bueno, todo el que pasó por instituciones católicas la tiene. Sí, claro, ni qué hablar. Me ha llevado algunos años de terapia a recomponer. A todos. Así que siguen teniendo trabajo, muchachos. Ahí andamos rezándole a Freud. Claro. Pero es así. Y, entonces, reacomodar eso lleva su tiempo. Tengo una pregunta más, porque estuve tratando de leer y de informarme un poco sobre la Iglesia No Apostólica. Tienen una gran defensa de algunos de los dogmas de la Iglesia dentro de su... No sé si es una lista de diez mandamientos como los otros, pero hay como un enunciado de diez puntos donde, entre otras cosas, se reivindica la virginidad de María, la resurrección de Jesús y demás. Yo tuve la formación católica, tomé la primera comunión, luego, como buen alumno de colegio de curas, mi sea teo. Y una de las primeras cosas que cuestioné fueron los dogmas. No sé qué pensás de los dogmas, si creés o no la virginidad de María, pero sí me interesa saber si la existencia del dogma como parte de lo que se predica tiene una utilidad, un objetivo. Sí, claro. A ver, lo que vos decís son los diez artículos de la fe, los diez mandamientos... Son los de la católica apostólica romana. No, 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 son los que están en la Biblia, porque en realidad lo que rige a la Iglesia es lo que dice la Biblia. La traducción de Reina Valera de 1960 y sus ajustes. Pero quiero decir, en realidad son los diez artículos de la fe que, de alguna forma, lo que hacen es establecer diez preconceptos o diez afirmaciones que rigen el funcionamiento de la Iglesia. Eso, de alguna manera, ¿de qué sirve? Sirve para establecer parámetros de funcionamiento. Uno, hay cosas que las cree por fe y entonces no las racionaliza. Está bien, la fe es eso. Es eso. Y hay otras que, de repente, sí las racionaliza y que están más asociadas al funcionamiento y a lo que es el desarrollo de la propia Iglesia. Y que incluso hasta uno lo puede contrastar con las cosas que dice la Biblia. El punto es, el origen de la creencia siempre está en que uno tiene que dar por válidas determinadas cosas que probablemente la ciencia nunca daría por válidas. Alguien decía alguna vez, en esa discusión que hay entre que el cristiano cree que el mundo lo creó Dios y el científico dice... El Big Bang. Exactamente. Entonces, una persona en una habitación oscura recrea el sistema solar con todos los detalles posibles. Invita a un amigo que no es creyente y le abre la puerta y le muestra y el amigo maravillado dice... ¡Ay, qué increíble! ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? Y él le dice, yo creo que lo hizo Dios. ¿Vos crees que se hizo solo? Ahí va. Porque el Big Bang, de alguna manera, es lo que establece es eso. Entonces, digo, ahí hay una, podríamos decir, una convención de origen que es la que de alguna manera establece que los dogmas luego tengan sentido. Pero sentido en el concepto de la fe. Si vos querés analizar un dogma desde el costado de la ciencia o de la lógica, lo desparramás al instante. En el próximo bloque vamos a hablar de los dogmas de las transmisiones de fútbol. Había un dogma acá en Uruguay. La celeste no pierde. Por ejemplo, técnico que gana, técnico que debuta y no pierde. Bueno, ayer jugué Nacional con Unión, ganó 2-0 el peor de los resultados. El peor de los resultados. Yo quería o un gol de Unión o uno de Nacional para que cambien. Para ir tranquilos. Ya seguimos. ¿Te enteraste de que estaba naciendo tu hijo mayor durante un relato de fútbol? ¿Un Nacional Alianza Lima? Sí, sí, sí. ¿Supercopa del 2000 y poco? No, Supercopa del 2002. Ahí va. 22 de octubre. Estaba transmitiendo. En realidad llegué al nacimiento, ¿no? Ah, bien. Pero estaba transmitiendo en el estadio. En ese momento mi ex esposa estaba muy cercana a la fecha de término. Pero bueno, yo seguía con las actividades. Iban 20 minutos y empiezo a percibir que había movimientos extraños en la cabina. Entonces, donde obviamente no estaba tu esposa que estaba en vuestro hogar. Estaba en Parque del Plata, estaba. Pero estaba, bueno, yo sigo transmitiendo. Veía que el profe hablaba por teléfono. Que era una cosa rara que el profe en la mitad del partido hablara por teléfono. No sé cuánto hablaba con uno, hablaba con otro. Termina el primer tiempo y me dice, mirá, llamaron de tu casa que están trayendo a tu esposa. Que, bueno, empezó con todo eso. Andate. No, pues cómo me voy ahí, no sé cuánto. No, andate que Santiago... Mirá, si me pierdo un gol de Pablo Caballero. Santiago hace el segundo tiempo. Vos quedate tranquilo, no sé cuánto. Santiago Díaz. Santiago Díaz, sí. Y bueno, hay cosas increíbles ese día. Porque yo salgo del estadio. Te fuiste caminando, ¿cierto? Estaba de portafolio, paso entre medio de todos los taxis que estaban parados en la puerta y arranco caminando rumbo a la Española porque no podía sacar el auto que estaba en el medio del estacionamiento. Entonces, por allá en la mitad del camino, mi hermano me llama y me dice, ¿qué pasó que dejaste la transmisión? Entonces le digo, no, mirá, lo que pasó es esto, esto, esto. Me dice, ¿por qué no te tomaste un taxi? Le digo, pasé y no me di cuenta que estaban los taxis. Era tanto los nervios que tenía. O, por ejemplo, llegué y estuve un rato allí en el trabajo de parto y la llevan a la sala y cuando entramos en la sala, que era una pequeña habitación, me dice la enfermera, pase y colóquese la bata. Entonces yo voy y me meto en un cuarto. Estaba de traje. Me empiezo a poner la bata y no me podía poner el pantalón y no me podía poner, especialmente el pantalón al final me lo pongo, y no me podía poner la parte de arriba. Entonces salgo y le digo, escúcheme, ¿no tiene un talle más grande? Y dice, ¿por qué no se saca el saco? Dice, en ese estado de semi-locura que uno entra. Y entonces, bueno, y nació Ezequiel ese 22 de octubre de 2002. Porque el fútbol, bueno, es una forma en realidad de vincularlo, algo que es muy importante en tu vida profesional, en realidad, con las cosas más importantes de la vida entera, que son los nacimientos de los hijos. Pero esto era para llegar al mundo de la radio, porque te he escuchado decir alguna cosa que me resulta interesantísima. Ha cambiado la forma en la que vemos el fútbol. Porque cuando yo era chico lo escuchábamos por la radio y según lo que dijera el relator sabíamos si había habido un offside o no. Después cuando uno está a esa altura de donde lo miran dice, ¿cómo podía saber el relator? Son cinco tanto aparte. Pero no se veía todos los días, no se veían todos los partidos. Digo, ahora de golpe vemos todo, lo vemos con muchas cámaras, lo transmite en los canales de televisión, lo transmite en muchas radios. Y vos fuiste de la idea, no sé si lo fuiste siempre o si lo fuiste creando en el tiempo, que no sos un relator, que sos el conductor de un programa. Sí, yo estoy aferrado a eso, en el pensamiento. Porque en ese cambio que se ha ido dando, que vos bien describís, el relator en realidad en un punto era el dueño y señor de lo que pasaba en el partido. Claro, lo dijo Solé, verdad. O sea, el tipo decía, pasó a un metro y los que escuchaban todos repetían que pasó a un metro. Ahora vos decís, pasó a un metro y la mitad dicen, pasó a 10, la otra mitad dice, pasó a 10 centímetros y alguno dice, este gordo cabe menos. Este burro dice cualquier cosa. Entonces, yo entiendo y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que uno necesariamente, frente a la posibilidad, y aparte hoy con las redes todavía se ha multiplicado muchísimo más eso, porque hay gente que ni bien pasó una jugada la sube a Twitter, la sube a Instagram. Discute con otros qué pasó. Discute con otros qué pasó. Entonces, yo tengo la impresión de que hay que tener la capacidad de contar lo que está sucediendo, obviamente en un lenguaje radial que naturalmente te lleva hacia el relato, pero que también hay que tener la capacidad o la intuición para saber que el centro en algún momento puede estar en otro lugar, que lo importante puede ser otra cosa, que de repente el espectáculo no está siendo lo atractivo que tiene que ser, y entonces vos tenés que tratar de generar a través de otros mecanismos que el oyente se quede ahí, porque si vos simplemente te limitás a contar lo que está sucediendo, probablemente hagas que la persona se pueda aburrir, por más atractivo que hagas lo que vos digas. El espectáculo que tuitea durante el partido, aún siendo el Real Madrid-Manchester City, lo hace porque en un momento el espectáculo no está captando su atención. Exacto. Entonces digo, vos en la radio estás obligado a darle algo más. Si vos le das solo lo que está pasando con el movimiento de la pelota, la gente tiene la opción de verlo. El 90%. Si vos tenés, de repente, generar discusiones eternas sobre si fue o no penal, la gente tiene su propia opinión porque lo vio con 28 cámaras, que a veces, yo estoy en el Saro Aldi y no tengo una televisión para mirarlo, y digo, es penal, el otro dice, no, es penal, y punto, y se terminó la discusión. Y hay que confiar en el que está en estudios que dice lo que vio él. Exacto, que lo vio él. Y el tipo también tiene su propia opinión. Entonces vos qué tenés que hacer, y tenés que construir cosas que van alrededor, que a veces pueden pasar por el humor, que a veces pueden pasar, en algún momento teníamos tipos brillantes como Rafa Villanueva, Álvaro Carvallo, que se sentaban en la tribuna y te contaban, Rafa llegó a ir a la Olímpica y hacer de toda la transmisión, contar lo que un tipo vivía en la Olímpica. La otra vez, hace poco, en un partido de Copa Sudamericana, abajo de la cabina había una pareja de periodistas. ¿Pareja en el sentido de...? Una pareja que... No una dupla trabajando, sino pareja de... No, pareja, no una dupla trabajando juntas, sino... Trabajaban, pero casualmente, era un hombre y una mujer que estaban sentados juntos. Y yo empecé a construir una historia de que él le mostraba el celular, y que este, y que este, y que no sé cuánto... Armaste un partido paralelo. Exacto. Y en un momento caían mensajes diciendo vos qué pasó con la... O sea, no decían, fue gol, no fue gol, sigan con... Era, che, ¿qué pasó con la historia? Claro. Entonces, yo tengo la impresión de que hay que dar a veces otras cosas, o buscar deconstruir otras cosas, para que lo que vos lleves sea un programa de entretenimiento, porque en realidad la transmisión de fútbol es esa, es un programa de entretenimiento, porque nadie... Yo no pretendo que el tipo que escucha una transmisión de fútbol se transforme en Bora Milutinovic. No, yo el tipo lo quiero entretener, es un programa de entretenimiento, a través del fútbol. Es un programa de entretenimiento que tiene en un punto alguien que te va contando lo que sucede. Es como leer una novela, estoy pensando, ¿no? De alguna manera. Que hay una historia principal que se sigue, lo que está sucediendo en la cancha, pero después vos lo que haces es agregarle historias secundarias que mantienen el interés cuando la principal necesita una burbuja o decae. Exacto, y de alguna forma vos eso lo vas sosteniendo entre varios. ¿Sentís que en algún momento llegaste a tener o que ya tenés tu voz y tu forma, iba a decirte a relatar, pero de llevar adelante la transmisión, de decir, bueno, ahora siento que estoy hablando con voz propia, durante un tiempo uno va ensayando, prueba aquí, prueba allá, ¿sentís que tenés una voz propia? Sí, o sea, sí creo decir que... que tengo por lo menos la posibilidad de hacer algo distinto a lo que hace el resto, no sé si es bueno o mal, es distinto a lo que hace el resto, que no sigue ningún parámetro preestablecido, pero que no está estancado. No sé qué va a pasar mañana, esto es increíble, lo que te digo. Claro, pero habría una voz tuya que sería la de un cierto, me sale pensar en un cierto alerta que permite la improvisación constante. Constante. Yo jamás me escribo nada. Estos muchachos los que estudian periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vos fuiste alguna vez a un partido de fútbol. Sí, claro. Vos, cuando ibas al partido de fútbol, te ibas escribiendo las cosas que ibas a gritar o que ibas a decir. Cuando fui a trabajar, iba con lo que tenía en la alineación. No, 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 pero cuando ibas a mirarlo. No. Yo voy a mirar un partido de fútbol también. Claro. Y eso se transmite, se genera una complicidad alrededor de esa transmisión. Y a veces, o sea, sí, a ver, no es una actitud irresponsable. Sí hay, a ver, quién juega, como yo estoy informado, escucho, escucho todo, todo, todo. Sí, me dijo que vivís con la radio prendida. Sí, yo no, 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 no. Viste a esos que dicen, ay, yo no escucho la radio, ay, no. Yo escucho todo, escucho todos, todos. Y a la vuelta, cuando vengo de los partidos, terminamos la transmisión nuestra. Llego a mi casa y Bardakian sigue comentando. Me baño y Bardakian sigue comentando. Oriental termina siempre más tarde. Siempre un poquito más tarde. Antes el Toto era el que terminaba más tarde. Ahora es Bardakian que termina y escucho la Sport, escucho Tirando Paredes, escucho Vamos que Vamos. Los escucho a todos, a todos. Loco por el fútbol. A Sonsol, Sonsol, Loco por el fútbol, todo, todo. Yo escucho todo, quiero saber, me interesa saber, me interesa saber qué es lo que hacen, todo. Te interesa además saber otros puntos de vista. Exacto, exacto. Pero yo, y no, y no pienso que yo lo hago bien y el resto lo hace mal ni nada por el estilo. Solo entiendo que cada uno eligió una forma de hacerlo. Nada más. Tenés una beta muy histriónica. Fuiste a la EMAD, incluso a la Escuela Municipal de Arte Gramático, estudiaste teatro, llegaste en alguna oportunidad, creo que a animar algún cumpleaños infantil. Por supuesto. O alguna cosa así. Mago. De Mago, ahí va. Y todo eso a mí me parece que lo utilizás a tu favor a la hora de entretener desde la transmisión. Pero creo que además en algún lugar tenés el diablito bueno, y como decís, el angelito y el diablito, y hay uno que te está pegando unos tirones porque te podés desbocar. ¿Tenés miedo a veces de vos mismo? ¿De que tu búsqueda de humor exceda mucho? Creo que Delgado tiene más miedo que el sol. No, yo lo que tengo así a veces es... A ver. Le han gritado ladrón a un juez, tranquilamente, en el Mundial 2010, justo que estábamos hablando ahora. Capaz que era con la bronca hacia Víctor Hugo, pero salió un ladrón. Dejaste una transmisión porque te había gustado mucho el sexto gol de Fénix contra Cruz Azul. Amagás dos por tres o decís, bueno, ya está, me voy. Me voy. Sí, sí. Bueno, he sacado medio cuerpo afuera, en el campeón del siglo ahora, y he gritado cosas o en el parque central. Amenazaste a un hincha en Brasil con agarrarte a tu empada. Sí, claro. Ya te atiendo, le dijiste. Sí, 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 sí. No suena muy eclesiástico eso. No, no, no. Pero bueno, justo me había salteado el capítulo de darle a la otra mejilla y esas cosas por el estilo. No, poner la otra mejilla en ese contexto era bajada de muela. Sí, este... Pero bueno, me gustaría eso. Metés doble sentido incluso también. Mucho. Jugás mucho con la picardía. Mucho. A veces, pero miramos que yo estoy, que vivo en los 80, pues... Polmedezco. Claro, voy sobre ese humor que de repente, hoy por hoy, hay muchos aspectos de que no es bien visto. Creo que hay algo que se envía en la intencionalidad ahí también. Exacto. Y yo lo que sí a veces me sucede es que funciona al revés. Después me quedo preocupado, es lo que dije, no antes. Y tus compañeros ahí ya no les importa. A mí me preocupa mucho no lastimar, no agredir, no molestar. A veces uno pierde la perspectiva y en el afán de hacer una broma, de repente no se da cuenta que puede estar hiriendo a alguien. Yo sé que han cambiado mucho las reglas del juego y uno tiene que adaptarse a esas reglas del juego. Vos decías algo que es fundamental. La clave es desde qué lugar se hacen las cosas. Y a veces el contexto está... Vivimos en un mundo en donde muchas veces el contexto queda casi que abolido. He pasado de tener, creo yo, un peso muy fuerte, una cosa que es muy subjetiva, en muchos casos, que es la capacidad de sentirse ofendido. Ayer gritaste el gol de Nacional tres micras de segundo menos de lo que a mí me hubiera gustado. Me estás discriminando, porque el otro día gritaste el gol de Peñarol tres micras de segundo más. Y parece que esa sensación de un ofendido sea más o menos racional, no importa, inhibe al otro. Sí, claro. Porque el peso de la ofensa generalmente lo mide el que es ofendido, no el que ofendió. Y entonces las explicaciones del que ofendió generalmente tienen menos peso que las razones del ofendido. Y ese es un problema. Y es un problema difícil de resolver porque se parte desde lugares muy distantes. Absolutamente. Entonces, claro, hay cosas que, digo, en el humor particularmente y en el humor cotidiano, uno sin quererlo puede lastimar. Y cuando uno está bromeando sobre aspectos que están sucediendo en el momento, uno quizás a veces pierde la referencia a alguna cosa. ¿Te acuerdas o tenés en tu cabeza así como un ranking o algún recuerdo de cuál fue tu peor desbarranque al aire? Bueno, hay errores grandes al aire. Sí, cuando el árbitro iba hacia la mitad de la concha. Exactamente, por ejemplo. Pero eso es un error. Eso es un error. Desbarranque es... He estado coqueteando con la banquina mucho tiempo, en estos últimos tiempos mucho. Hay uno que a veces me pasan factura, que fue un partido entre Nacional y Rocha, en el Parque Central, que después desemboca en que el defensor no se presenta a jugar la final. ¿El penal de Gustavo Méndez? Sí, que yo cuando lo pateé a Abreu digo gol, gol de Méndez. Recuerdo, yo estaba trabajando en ese. Y digo, yo me hago cargo de lo que dije y lo haría de vuelta seguramente. Pero sé que puede haber molestado. Yo a veces lo que pasa es que siento... No me tomo el derecho de decir yo estoy transmitiendo lo que piensan muchos. No, nada que ver. Siento que reacciono como reaccionan muchos en la tribuna. Y entonces ahí es donde uno puede decir cosas que en el momento son hirientes y después se arrepienten. O no, ni siquiera las piensan. Porque, a ver, ¿quién piensa efectivamente cuando un puntero se va del lateral y le grita al lateral, ¡Mátalo! Pero que efectivamente quieren que lo mate. Claro. ¿No? No es literal. No es literal. Es metafórico. Es metafórico. ¿Y quién piensa en realidad que uno cuando hace un comentario sobre una actitud que de repente rosa lo poco masculino, lo que se interpreta como poco masculino en el ambiente del fútbol, está tratando de denostar o denigrar a quien ha tomado una opción sexual distinta? De ninguna manera. De ninguna manera. A veces lo que pasa es que uno, en la economía de las palabras también, para describir una situación, puede utilizar una comparación que es la primera que le viene. Acá, el vivo de radio, de televisión... El vivo no de persona viva, sino el salir en vivo. ¿El salir en vivo? Es como el trapecista que lo hace sin red. Claro. Cuando metes la pata, te caes. Y bueno, uno cuando está... Yo no tengo la opción de volver atrás dos minutos y decir, si el gol lo hizo Forlán, y yo dije Salayeta, aunque uno sea rubio y el otro sea negro, no tengo opción de decir, pará, pará, vamos para atrás. Viene el centro de nuevo y el gol lo hace el que lo tiene que hacer. No, ya lo haré, ya metí la pata. Claro. Y a veces uno dice, ah, bueno, lo que pasa es que eso es lo que hay adentro tuyo. ¿Qué sabes lo que hay adentro mío? Totalmente. Ese es otro tema, ¿no? El pensar demasiado al otro desde la cabeza de uno. Exacto. Hablando de cabezas. Ya seguimos. Pensaba que naciste en una época equivocada, porque dicen que sos muy buen jugador de fútbol, tenés un récord en la Liga Universitaria de cantidad de ascensos en una sola temporada. Creo que metieron como un ascenso desde la H a la A. El club, sí, 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 sí. Desde la E, en ese momento que era la última, hasta la A. Tremendo. Sí. Una participación espectacular. Dicen que le pegabas con las dos piernas, pero que eras mejor con la zurda. Hubieras nacido ahora, así fueras un jugador lagunero. Y Pacho Riento, un buen zurdo, ya tenías la platita en el blanco. Sí, rendía, lateral izquierdo, volante por afuera. Sí. Yo también, mirá lo que son las cosas. En algún momento también siento, como relator de fútbol, que capaz que hubiera sido bueno que hubieran nacido 20 años antes. A ver, ¿por qué? Para agarrar el auge en donde el relator de fútbol era el... ¿Del relato tradicional? No, más que del relato tradicional, en donde el medio, la radio, era el preponderante. A mí me gusta muchísimo la radio, muchísimo. Hoy hubieras tenido como competencia únicamente a Rubén Casco, en estilo, digo, ¿no? Claro, sí, sí, porque... Sí, sí. ¿Lo escuchabas? Porque a veces yo encuentro guiños o cosas así que... Sí, lo he escuchado, lo escuchaba. Me parecía absolutamente rupturista para su época, totalmente por fuera... Un jugador capaz de poder decirle, retírese, mijo, usted está jugando a un perro. Porque no encara para las ocho horas. Claro. Cosas así. Que iban absolutamente por fuera de lo que uno podía llegar a imaginar, con opiniones muy fuertes. Pero también riéndose. Sí, sí, sí. Probablemente, si yo en esa época hubiera estado, hubiera transitado por ahí. Porque si no hubiera tenido que renunciar demasiado a lo que mi forma de ser me lleva. Tu forma de ser te lleva a ser pillo desde niño, digamos. ¿Cuál fue la mejor penitencia que te comiste? Pua, cuando rompí un vidrio. Ah, esa te escuché. Esa, Pua, terrible. Una pedrada, un vidrio del fondo. Sí, estaba jugando en el fondo, en una casa alquilada en Atlántida. En esas siestas que había antes, que eran siestas. Sí, que eran siestas. Y rompí el vidrio, un vidrio chico de la cocina. Y mi madre sale. Y yo la vi venir y dije, me mata. Claro, literalmente en este caso. Sí, sí. Pero aparte, digo, está todo bárbaro, pero los derechos del niño en aquel momento no funcionaban demasiado bien. Y me mata, me mata, me mata. Y digo, pa, mamá, aquel niño que vaya corriendo, tiró una piedra. Y salimos a buscarlo. Yo, este, y cuando volvíamos, ya mi madre, que había intuido, reconocí que había sido yo. Estuve, debo haber estado como 20 minutos llorando, hasta que me dormí. Wow. En un sillón. La culpa católica. Sí, sí. Pero terrible. Pero de todas las que me salvé, ¿no? Ahora, quería llegar a esa figura, la de tu madre, porque sucede con tu madre un hecho muy particular o poco habitual para la mayoría. Creo que tu madre tenía un poco más de 60 años y se fue a España a trabajar. Sí, sí. Y me intrigaba muchísimo saber cómo es una separación así de la madre. Porque una cosa es cuando uno es más chico, con unas emociones más tiernas, me sale decir, y sin saber tanto de las responsabilidades del mundo. ¿Cómo es cuando ya sos un tipo grande, tenés tus hijos, y que tu vieja te diga, me voy a trabajar a España? Te provoca, a ver, mi madre, ahora ya no, pero tenía un espíritu emprendedor y que era irracional por momentos. Indestructible. Sí, pero a su vez, por un lado indestructible, pero por otro, que no medía a veces las consecuencias, o sea, ella arrancaba y ¡prá! Y un día, viste, se le puso que que acá las cosas no estaban bien, que no estaban muy alejadas de la realidad, pero, y que que ella con la pensión que tenía y que, no sé cuánto, si se iba a España y trabajaba de cocinera en España, iba a andar mejor. Y allá arrancó. Y entonces, lo que te provoca, distinto a lo que te provocaría cuando sos un niño, es que vos empezás a, por ejemplo, consiguió un pasaje en Pluna y fue sentada en el, de esos de, de, tipo regalo que daban, y fue sentada en el asiento de una de las azafatas, esos que, batientes, todo el viaje hasta Madrid. Una cosa, este, demencial. Este, mi padre con muchos problemas de salud, no, no era una persona que vendía salud, al contrario. Compraba. Y necesitaba, con varias operaciones y todo. Entonces, claro, lo que te genera es, esa angustia de, no le pasará algo allá, este, ella no, no mide y entonces, trabaja 40 horas de corrido, este, y entonces, de repente, mil veces pasó de trabajar 10, 12, 14 horas y al otro día no poder levantarse de la cama, estar fundida, tener que llamar al médico, eso estando en España, cómo lo resolví. Claro, ni te ibas a enterar, te iba a mentir como vos con el dolor de la piedra. Sí, en realidad, me enteré porque yo viajé. Le caíste sorpresa, no. Sí, porque jugaban, te acordás, aquel clásico Peñarol Nacional en la Coruña por la Copa Teresa en el 2005, 2005. que dirigía, creo que, Lazarte y Morena. Lazarte debutaba en Nacional o el Vasco Stolasa, estoy mirando a ver si Marquitos me puede dar una mano. Creo que es Lazarte y Morena. Lazarte, dice. Lazarte y Morena eran los técnicos y después jugaba a Uruguay, dirigido por Fosati contra España en Gijón, un amistoso. Es cierto. Entonces, hablamos con el profe y voy y hago los partidos. Y mi madre estaba en Vigo, cerca de la Coruña. Entonces, estuve en la Coruña, ahí hay historias maravillosas con Goñiz viene y se queda conmigo en un colchón en la habitación porque no había lugar en los hoteles de la Coruña. Compartían los relatores. una maravilla. Y la fui a ver. Estaba en un, trabajando en un restaurante, dormía arriba al restaurante. Era como un adolescente que se va a hacer la temporada rocha. Tal cual, tal cual, tal cual. En algún punto debe dar orgullo eso también, ¿no? Sí, claro, pero también te decís, ¿por qué no te quedás tranquilo? Quedarte un poquito quieto. Bueno, así fue que con mi hijo con ocho años se lo llevó a Disney, por ejemplo. Ah, bien. Y fueron a Bariloche y fueron a Camboriú con la abuela y vos pensabas acá, ay, llega a pasar algo, me matan a mí, a ella, a todos. ¿Quién es el responsable de los dos, ¿no? Sí, ella o el niño. Bueno, te voy a confesar una picardía nuestra. Bueno. Todos los programas regalamos un libro de autor nacional. Sí, sí. Y pensábamos con Martín y le digo, che, mira, Álvaro, Martín, el directorial además es oyente de 13 a 0, le digo, ¿qué le podemos regalar a Álvaro? Y se nos ocurrió una pillería que es un libro de Ercole Lizardi. No sé si lo tenés a Ercole Lizardi. Es un escritor uruguayo que empezó a aparecer allá por los años 90 y se dedica a la literatura erótica. ¡Opa! Y en este caso el libro dice no que yo no sé cuál es el vínculo entre la iglesia y el erotismo pero supongo que el no debe estar muchas veces. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Aparte, tiene lo que para mí un libro necesariamente tiene que tener. Pocas páginas. Pocas páginas. Pocas páginas. Interlineado de uno y medio y letra 14. Y tipografía 14. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No es además porque es un hombre que no puede resistir a la tentación y a los mandatos de una mujer. Bueno, no es autobiográfico, ¿no? Salvo que sea Cerco de Lizardi tuvo la identidad escondida muchos años, no se sabía quién era. Sí, caramba. Yo muchas veces voy caminando por la calle me para alguien y me pide una moneda y se la doy. Me para alguien y me quiere vender cremas y lo escucho, ¿viste? Todo ese speech de 20 minutos. En su momento mi ex esposa me decía pero vos no podés decirles que no y seguir caminando. Y así me han dicho. Así que capaz que encuentro la respuesta o encuentro más formas de decir que no. Muchísimas gracias por visitar. No, gracias a ustedes. La verdad. Álvaro González Márquez. Gracias. 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 Gracias.